Hoy vamos a hacer una cosita que me parece que a más de uno ya le ha pasado que es que los altavoces se han ido a la funeraria por eso ya lo hemos desmontado y los tenemos aquí ¿A quién no le ha pasado esto? que se le ha comido toda la fumilla y se ha hecho lo hemos quedado sin espuma en los altavos pues hoy vamos a intentar repararlos tenemos este y este esta es la mesa de combate bueno lo primero que tenemos que hacer es quitar esto de aquí la espumilla esta que está pegada y si lo veis la espumilla esta que está aquí pegada también hay que arrancarla con paciencia y sin romper nada empezaremos por aquí un poquito de alcohol un parillo y vamos cojando la espátula la espumilla y vamos y vamos toda la espumilla toda la porquería que hay aquí detrás la espumilla la espumilla la espumilla la espumilla la espumilla y la espumilla la espumilla No mucho, porque te cae todo, ¿no? Y vamos a hacer algo nuevo Gracias. 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 Y esto... Esto técnicamente va... ...de ver así. Por lo tanto todo esto de aquí... ...hay que quitarlo. Y ahora hacemos unos huechotes... Arracando bien. Para intentar quitar el mismo regamento posible. Ahora cogemos la puma. Comprobamos que entra bien. Y se da la medida correcta. Y es que cierra bien. Y estoy bien centrado. Y odia que sí. Y ahora... Ahora vienen cuando la matan. Vamos a poner el pegamento. El pegamento... ...está venido de China. ¿Eh? China. Como siempre China. Con esta boquilla... pequeñita. ...la pone este. Yo supongo que será... ...para mantenerlo... ...no sé. Y esto se supone... ...que es el tapón. ...que es el tapón. Porque van los calos. Por lo tanto será el tapón. Y esto será... ...la boquilla. Olé. Olé. Ay. Haremos la prueba aquí. Y sale muy finito. Bueno. Pues empezaremos... ...poniéndole... ...pastita por aquí... ...pastita por aquí... ...pastita por aquí... ...hue. esto es el dragón Yo le pondría buena pasta porque no lo he hecho nunca y no tengo ganado de repetir la historia. No, no, no. No, no, no. No voy a guardar rodeos. Ya he tenido que decir que esto se tiene que hacer con guantes. Pero... No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.